Tarija, hermosa región, tierra de mujeres y hombres orgullosos de su legado, el pueblo que un 15 de abril de 1817 encumbraron la aspiración de la libertad, gente trabajadora y emprendedora donde se abraza al visitante, pueblo que día a día trabaja para construir su futuro. ¡Felicidades Tarija! Gobierno Autónomo Departamental de Tarija.